Hola amigos, hola familia, soy la maestra Dimitria y por esta semana la actividad es recobra el juguete cada sobre el pecho. Con el niño boca arriba, dile un juguete pequeño para que juegue con él durante algunos segundos. Quítelo y agítelo suavemente para atraer su atención. Déjelo sobre el pecho del niño y luego coloque y a su lado, obsérvalo. Adiós, hasta pronto.